En realidad es un mensaje de invitación para toda la sociedad, para toda la región y para todo el área de cobertura de Televisora Regional Unimar. Sí, sí, es una forma de invitarlos y que el día 9 de junio se llegue a Montevoy, que seguro que va a vivir un momento emotivo y de deporte en estas características, en el cual hemos tratado de denominar este espacio, Reviviendo Raíces, junto al Club Matienzo y la agrupación Graucha, Tierra y Tradición. Acontecer Regional llegó a la localidad de Zaira. Nos entrevistamos con el Intendente Roberto Arroyo, quien nos explicó que continúan las gestiones en la provincia por el estado de la Ruta Provincial Nº 2, entre otros de los temas que hablamos. En este momento agradecerle a Marcela Torrejiani, que es la encargada del ANSES de Leones, por su intermedio nos ha generado un contacto con ANSES de Belville, y entonces hemos tenido la presencia de ellos acá, que es la primera vez que en la localidad ocurre una cuestión así, y estas son las pequeñas cosas que nos pueden ayudar a la gente que menos tiene, que tiene que hacer un traslado. Así que le quiero agradecer a Marcela por habernos recibido y la inquietud, y bueno, después haberla concretado. ¿Vinieron a tomar contacto con los beneficiarios de los distintos planes para explicarle el funcionamiento y demás? ¿Para gente que pueda incorporarse a los planes? ¿Se trabajó en ese sentido? Sí, se trabajó en ese sentido y también en otras consultas que la gente realmente necesitaba, y bueno, para nosotros fue muy importante. Es una linda metodología esta que han adoptado Leones de salir a las localidades, porque le permite a la gente, sin tener que desplazarse de su lugar, poder evacuar dudas. Bueno, sí, porque, a ver, están llegando la gente que menos tiene, es que es lo que yo siempre insisto, digo, pongámonos que hay gente que no tiene recursos, que estos planes llegan a gente que realmente tiene esos recursos, y bueno, y no tienen la movilidad de traslado, de poder generar, más en los pueblos. Nosotros tenemos, a veces, es que yo por ahí digo, los funcionarios, la gente que realmente tiene las decisiones. Nosotros somos pueblos que nos cuesta mucho trasladarnos, y bueno, y también acá viven gente que realmente necesitan. Eso es valedero, porque llegan realmente a la gente que lo necesita, ¿no? Y hablando del traslado y de las dificultades, bueno, sabemos que la conexión con Marco Juárez por tierra tiene sus bemoles los días de lluvia, queda la conexión por ruta 2, que estaba bastante deteriorada. ¿Cómo están las gestiones para el bacheo y para los trabajos de mantenimiento de la ruta? La verdad es un problema que tiene Zaira, ¿no? Desgraciadamente nos venimos padeciendo desde años, lamentablemente a nivel ni provincial ni nacional nunca se nos ha realmente reconocido lo que realmente tendría que ser. Porque vuelvo a lo mismo, ¿qué hacemos con la gente que menos tiene? ¿Qué hacemos con la gente que realmente necesita salir con una urgencia? Con hacer trámites normales. El costo de un remis en Zaira no es poca cosa. No tenemos medio de transporte como cualquier otro lugar. Por eso a veces por ahí es como que no se nos ve, no se ve todo esto. Y bueno, ojalá que algún día realmente tomen conciencia si se vean estas cosas. Las salidas de los pueblos son muy importantes. Y bueno, ¿y quién se va a poner a tener una traffic, a hacer los kilómetros y el costo? Digo, ahí detrás de todo eso es una inversión muy grande. Esto, ustedes lo han hablado con las autoridades políticas del departamento. Por ejemplo, ¿ha tomado conocimiento esta situación el legislador departamental? Siempre lo charlamos. Lo que pasa es que, bueno, son decisiones políticas. Si bien son obras que tienen un costo bastante alto, pero son decisiones políticas. Imagínense que estamos hablando, no estamos hablando desde 10 años, de que estoy en mi gestión. O digo, estamos hablando de 50 años. Mire, estamos hablando, retrocedemos tanto en el tiempo. Digo, fíjate desde cuándo hace que venimos con los problemas estos y no se nos han solucionado. Fíjate, ¿de cuándo estoy hablando? Estoy haciendo un poco de historia en este tema del camino Zaira-Marco Juárez. ¿Tiene que ver que Zaira no sea peronista y que Tínger sea del peronismo K, el hecho de que esta ruta no tenga la solución que debe tener? No, yo creo que la cosa pasa por una cuestión de otra magnitud. De no mirar a veces las cuestiones que realmente se tienen que mirar. Por supuesto que, a ver, a través de... Porque mira, a lo largo de los años también han pasado gobiernos radicales y no se han acordado. ¿Ahí está? Así que estamos todos en la bolsa. Venimos, venimos... Si hablamos de política estamos en el tema que tendríamos que haberlo analizado mucho. Tampoco los radicales nos han solucionado el inconveniente. A ver, creo que es tener conciencia, tener las ganas de trabajar, las ganas de trabajar en este tema. Lamentablemente creo que teníamos una linda oportunidad que el gobierno nacional, a través de la autopista, había más máquinas, había empresas. Creo que se hubiese hecho mucho más práctico, mucho más rápido, mucho más económico. Lo que pasa es que es una obra bastante interesante. Bueno, pero tampoco a los gobiernos no les ha interesado, a los gobiernos justiciaristas tampoco les ha interesado. Así que ojalá que algún día nos empiecen a mirar de otra manera como realmente, como sociedad, como pueblo. A veces por ahí no sé cómo interpretarlo, porque es muy difícil saber interpretar a los políticos, digo yo. Intendente, en el plano, ya dentro de la localidad también hay un previsto, algún mantenimiento de las calles que ya están empedradas. Obviamente que la erosión, el agua, la lluvia va haciendo que algunos baches se aparezcan. ¿Se va a hacer un trabajo en las calles? Sí, estamos con recursos propios, ¿no? ¿No es cierto? Con recursos que estamos tratando de generar en estos días. En este año ya vamos a comenzar un replanteo general con todas las calles de la localidad. ver si podemos terminar con lo que nos está faltando de calles de tierra, pero bueno, empezar a acomodar los que habíamos empedrado. Así que bueno, estamos en ese trabajo para ver si podemos acomodar ese tema.